Viernes, viernes 14 de mayo del año 2021 y me da muchísimo gusto saludar y recibir en este programa, como lo anunciamos desde muy temprano, a Dalex. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Bien, gracias a Dios. Agradecido con ustedes por la oportunidad de tenerme aquí y celebrando que estamos con música nueva por ahí, por la calle. Qué bueno, qué gusto me da. Para la gente que pueda preguntarse ahorita que esté en la calle, que no ha tenido la oportunidad de ubicarte o de conocerte, y que se está preguntando, bueno, ¿quién es Dalex? ¿Por qué no nos cuentas tu historia? Pues mira, yo soy un chamaquito que vengo de Puerto Rico. Llevo en la música ya como a eso de algunos 10 años. Llevo intentando. No fue hasta hace como dos años que logré pegar, como decimos en Puerto Rico, mi primer tema, lo que es para mi remix, junto a Sech, Faye, todos los muchachos, lo que son los Avengers. Y de ahí para antes, pues gracias a Dios, la aceptación del público ha sido tremenda. Así que estoy súper contento y agradecido con la gente que son los que me tienen donde estoy. Y obviamente a ustedes los medios también, que me han dado el apoyo desde el principio. Oye, en esta carrera la paciencia es clave, ¿no? Súper, súper. A todos esos chamaquitos que me están escuchando por ahí, luchan por sus sueños y la perseverancia es lo que los va a llevar lejos. Fíjate, 10 años. De esos 10 años, ¿cuánto tardaste en sentir que ya estabas dentro? O sea, siempre estuviste dentro, pero que ya habías conectado. Bueno, pasaron como 8 años. Pasaron 8 o 9 años, yo diría. Hasta que logré que la gente me conociera con mi primer tema al nivel, ¿me entiende? Mundial, como lo fue para mi remix. Oye, y dime una cosa. Y ahora que por fin estás en los medios, que estás funcionando, que estás en las redes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se ven los sueños hacia adelante? Pues mira, me siento bendecido en estos momentos. Obviamente seguimos, queremos seguir creciendo como artista y como persona también. Así que seguimos trabajando fuertemente todos los días, pero de verdad que me siento súper contento, que obviamente pues estoy mucho más adelante que lo que estaban hace 8 años atrás, ¿me entiende? Así que estoy súper contento, de verdad, y bendecido y agradecido con la gente. Oye, ¿te escuchamos? Claro que sí. Venga, ¿qué nos cantas? Pero ahora mismo voy a estar cantando Más Linda, es un tema que me gusta mucho, ya que pues es de empoderamiento a la mujer. Así que para todas esas princesas que me están viendo o escuchando, esta canción es para ustedes. Venga entonces. Y el novio que tenía le escribió, diciéndole lo siento, pero que ya no hay tiempo, ahora está puesta pa' ella. Y aunque siempre ha sido bella, se puso más linda, más chula, más linda. Y aunque siempre ha sido bella, se puso más linda, más chula, más linda. No hay ninguna como bella, que aunque siempre ha sido bella, se puso más. Lo supuse, la primera en la lista la puse. Ella brilla sin prenda y sin luce, la más dura de todo y se luce. Tenía el Instagram privado, ahora publicó, fanático de la foto que publicó. Tiene mucho detrás, yo no soy el único, porque siempre ha estado dura esa nena. Y hoy, se puso más linda, más chula, más linda. Ahora está puesta pa' ella, y aunque siempre ha sido bella, se puso más linda, más chula, más linda. Y no hay ninguna como bella, y aunque siempre ha sido bella, hoy cambio de pensamiento. Subió un estado que se iba a vivir la vida sin mezclar los sentimientos. Y el novio que tenía, le escribió, diciéndole lo siento, pero que ya no hay tiempo. Ahora está puesta pa' ella, y aunque siempre ha sido bella, se puso más linda, más chula, más linda. Ahora está puesta pa' ella, y aunque siempre ha sido bella, se puso más linda, más chula, más linda. No hay ninguna como bella, y aunque siempre ha sido bella, dalex, música refrescante, bebé. Saludos, mi gente, para todas esas princesas que me están viendo y escuchando, esta canción es para ustedes. Muy bien, dalex, oye, gracias. Cuéntame, ¿cómo cayó la pandemia para un artista como tú? Eso de parar y de no poder salir y todo este asunto. Por el lado bueno, dentro de todo, me dio más tiempo de crear más música, de pasar tiempo con mi familia. Así que por esa parte fue bueno, pero por otro lado también fue triste, ya que muchas personas se contagiaron y muchas personas fallecieron por esto del COVID. Pero, ¿sabes? Más que todo fue súper difícil estar desconectado del público, tener que hacer conciertos virtuales sin sentir la energía del público, pero nos adaptamos y le llevamos un poco de alegría a la gente dentro de lo que estaba pasando, para que pasaran un momento, ¿me entiendes? Feliz dentro de lo que estaba pasando. Oye, en Agosto viene nuevo disco, con nuevas colaboraciones. Cuéntale al público de México. Pues mira, vengo con mi nuevo disco que se llama Unisex, vengo con colaboraciones con lo que es Wisin y Yandel, Zion y Lennox, y del mercado americano Trade Songs, y entre otros, vienen muchas sorpresitas por ahí, así que estoy bien contento con el resultado, cómo quedó el disco. Yo sé que les va a gustar mucho, y tienen que estar pendientes que cuando salga ese disco que va a romper. Oye, y cuéntame, ¿cómo consolidas las colaboraciones? Hoy vivimos en un mundo en donde es impensable la música, sin lo digital, sin las redes, sin YouTube, sin Spotify, sin las plataformas, pero también las colaboraciones son protagonistas de hoy, es decir, están firmes siempre en la carrera de ustedes, los artistas. ¿Tú cómo haces, cómo cierras las colaboraciones? Pues mira, obviamente como estamos en el mismo género, pues la mayoría de los colegas, pues tenemos el contacto de cada uno, nos llevamos súper bien, yo por lo menos personal le tiro directo al artista, cuando quiero hacer un tema, tengo un tema, y por ejemplo, el tema que hice con Zion y Lennox, cuando lo hice yo dije, como que aquí yo pienso que caería bien Zion y Lennox, les tiro directamente, y yo pienso que las colaboraciones es algo que es muy bueno para el género y para la música, porque se unen diferentes plataformas, la fanaticada de lo que es, por ejemplo, Zion y Lennox en este caso, junto a mi fanaticada, y obviamente pues es más grande, va a llegar más lejos el tema, y es súper importante los featuring, como decimos, las colaboraciones. Entonces, tú directo le marcas a Sech, a Nicky Jam, a Turizo. Claro, obviamente hay algunos que no he tenido el placer de conocerlos todavía, pero por lo menos los que conozco tenemos una buena amistad, nos llevamos súper bien y directamente yo le tiro. Oye, ¿y cuál es tu red social favorita? Mi red social favorita? Yo creo que Instagram. Sí, la uso bastante. Ahora está lo de TikTok, qué sé yo, pero estamos bregando en eso, porque eso me siento como que viejo bregando en TikTok. Luego los bailecitos y eso, ¿no? Sí, eso de los bailecitos no es lo mío, yo tengo dos pies izquierdos, se me hace difícil. Oye, ¿te escuchamos? Claro que sí, ahora voy a estar cantando lo que es Feeling, el primer sencillo de mi nuevo álbum Unisex. Es un tema que es un poco más de desamor, trata de cuando tú amas a esta persona, pero lamentablemente pues tienes que dejarlo ir porque no te hace bien a ti como persona, así que de eso trata este tema, Feeling. Venga. Jessy Cervantes en vivo. Me cansé de ti y no venía corriendo. Te olvidé como el chavo sin querer queriendo. Todos tus gritos yo los sigo oyendo Y me caíes todas las cosas que te estoy diciendo Casi me muero triste y ahora vivo riendo Siempre quiso que cambiara mi actitud Por el mínimo detalle peleabas tú A mí no me faltaba cambiar A mí me faltaba cambiarte Si llega otra la culpa la tienes tú Y esto no es pa' que dure Ni yo fruta pa' que madure Ojalá y tu actitud la censuren Nuestro amor se rompió como Y a tú te amo nomás en efecto Aunque tú seas perfecto Te vio con alguien y me molesto Hasta la víctima en otro cuento Siempre quiso que cambiara mi actitud Por el mínimo detalle peleabas tú A mí no me faltaba cambiar A mí me faltaba cambiarte Si llega otra la culpa la tienes tú Solo cenizas quedan Porque este feeling se apagó Y abrí la puerta pa' que se fuera Y que Dios te acompañe Porque yo me cansé de ti Y no venía corriendo Te olvidé como el chavo Sin querer queriendo Todos tus gritos yo los sigo viendo Y me callé todas las cosas Que te estoy diciendo Casi me muero triste y ahora vivo riendo Siempre quiso que cambiara mi actitud Por el mínimo detalle peleabas tú A mí no me faltaba cambiar A mí me faltaba cambiarte Si llega otra la culpa la tienes tú Y ahí The legs Música refrescante bebé Unisex Dímelo flow Y ahí Rich music Yeah, yeah, yeah Y esto no es un polvo pa' que dure Oye, Alex Vienes en agosto ¿Cuándo podemos verte en México? Cantando para el público ¿Qué seguimiento le vas a dar a tu carrera acá en México? Pues mira, con el favor de Dios Pues tan pronto salga mi disco Pues vamos a empezar lo que es la gira Y claro que sí Vamos a estar por acá por México Gente que siempre me ha apoyado desde el principio Así que tengo que estar por aquí obligado Como decimos nosotros en Puerto Rico Obligados Así que así sea Te agradezco mucho estar acá De verdad es un placer Y esperamos que cuando Vengas en agosto o septiembre Vuelvas a regresar al programa Para seguir cantándole a la gente tu música Y seguir platicando con nosotros Claro, claro que sí Gracias de verdad por la oportunidad nuevamente Y a mi gente de México Gracias por el apoyo Y espérenme por ahí pronto Unisex es lo que viene por ahí Así que pendiente a mi carrera Que venimos duros por ahí Durísimo Gracias Alex Gracias a ti Es viernes Feliz viernes a todos Vamos a continuar